Amor, la vida se nos va, quedémonos aquí, es hora de llegar. Amor, quedémonos aquí, porque sin compasión robar. Amor, la flor se ha vuelto a ver, y al gusto a soledad quedémonos aquí. Nuestro pasado es un cansancio continuo, y así podemos terminar. Abre su vida sin ventana, mira lo lindo que está el río, se despierta la mañana y tengo ganas. De juntarte un gran lleno de rocío, basta de lo que sí te olvidó, basta de alcohol y esperanza. Deja todo lo que has sido, es sangrarte en este ángel. Amor, salve de tanto untar el gris, te sigues con el sol, pero eso tiene fin. Amor, verás todo el color, amor, quedémonos aquí. Amor, asoma ya la flor, y entiende la verdad que llaman corazón. Amor, asoma ya la flor, y así podemos terminar. Amor, asoma ya la flor, y así podemos terminar. Amor, asoma ya la flor, y así podemos terminar. Darte un granito de rocadillo, baja de luces y de olvido, baja de alcohol sin esperanza. Deja todo lo que has sido, deja el granito de nadie sin fe. Gracias por ver el video.